Not shy, not me, it's it, de ti, aún quiero más Not shy, not me Si digo lo que quiero sin darle vueltas es porque así es más fácil Si espero más no habrá oportunidad, yeah Voy a hacerlo porque quiero, porque quiero, quiero ¿Debo esperar? ¿En qué ayuda esperar? ¿Por qué debo guardar? ¿Cuánto te quiero amar? Yeah Lo diré, no hay excusa que valga Not shy, no sé, I want you, hater, hater, we are with it, with it Yo no sé que tu corazón siente, yo creo que lo nuestro podría funcionar Yeah, yeah, como me siento, voy a expresar Si tú me gustas, no voy a heredar Como me siento, voy a expresar Dámelo ya, dame más, que usa Not shy Not shy, not me, it's it, de ti, aún quiero más Not shy, not shy, not me Lo diré, no hay excusa que valga Not shy, not me It's it, de ti, aún quiero más Not shy, not shy, not me Tu amor tendré, sabes bien, tu es a Not shy No quiero arrepentirme Así que diré lo que siento Cuánto amo estar aquí En pasar mis días junto a ti No importa lo que tardaré Si no me ruido algún día te atender Let's just be who we are And do what we do No lo conseguiré Let the beat drop Not shy, not me De ti, aún quiero más Not shy, not shy, not me Tu amor tendré, sabes bien, tu es a Not shy Not shy, not me It's it, de ti, aún quiero más Not shy, not shy, not me Lo diré, no hay excusa que valga Not shy, not me It's it, de ti, aún quiero más Not shy, not shy, not me Tu amor tendré, sabes bien, tu es a Not shy Not shy, not me